Sin embargo, ahora, en 1936, se puede afirmar que Madero no tuvo entonces enemigo más cruel, más despiadado, más infame, más perverso y vil que el grupo de periodistas que antes habían sido admiradores miserables o lacayos de la dictadura. Débiles, cobardes y serviles con quien los humillaba, se tornaron altaneros e insolentes con quienes respetaban su vida y los dignificaban. Ellos no pudieron perdonarle el insulto que Madero les infirió al juzgar los hombres dignos, capaces de usar con espíritu civilizador de una libertad que no habían sabido conquistar. Madero suponía que serían hombres conscientes de la espléndida oportunidad que su amor y su heroísmo ofrecían al pueblo mexicano de romper la maldita, ancestral tradición de nuestra raza, la de acabar para siempre con los gobiernos constituidos a base de sangre y de rapina. La miseria moral de que estaban repletas las almas de estos periodistas porfiristas y pseudo-independientes no pudo dar más fruto que el de la ingratitud. Escribió Rogelio Fernández Güell en 1915, así los galeotes, libertados por el insignia manchego, acometieronle luego a pedradas, rindiéndose de su heroica y generosa locura. Añoraban el látigo y las cadenas, porque como los esclavos en quienes hasta el instinto de libertad ha muerto, una vez manumitidos quedaban expuestos a morirse de hambre.